Cuando usted empieza a alabar a Dios, siente algo precioso, algo místico, algo espiritual, porque la gloria de Dios es hermosa. Cuando veo a una persona como cambia, es la mano de la artista, porque Dios solamente sabe hacer cosas lindas. Gloria al Señor. He traducido cuando he predicado acerca de la creación, y he dicho que la mejor traducción del texto hebreo, cuando el Señor dijo, que bien me quedó todo, sería lo más exacto decir en español, que Dios vio todo, y dijo, que lindo me quedó todo. Y esto es lo que Dios había hecho, algo lindo, lleno de árboles. A mí, hermanos, me encanta el bosque. En la Ciudad de México alrededor hay muchos bosques, y aquí me encanta también cuando hemos ido a la montaña, como nos van a decir a los juniors, esos árboles enormes, los secuallas, los robles, los pinos, ese olor a vida que hay en el bosque, hermanos. Yo recuerdo cuando tenía 15 años o 14 años que iba con los jóvenes a la montaña, cuando llegábamos a lo más alto, y nada más eran caminantes, no eran velados de la ciudad y nada. Hermanos, lo que yo sentía ganas de hacer, y lo hacía ahí en la punta, era decir, ¡Gloria a Dios! Por la belleza y la majestuosidad de la montaña. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia, que tenían una economía de abundancia. Dice la Escritura, que esos árboles les daban frutos buenos, y apetecibles. Es decir, no eran unas uvas que parecían chérez, hermanos, eran unas uvas que parecían ciruelas grandotas. No eran unos plátanos que parecían ejotes, eran unos plátanos que parecían calabazas, y las calabazas parecían bases de béisbol. Todo era grande, y imagínense, hecho por Dios. Si así todavía las frutas que nos comemos, Dios no quiere fruta tan sabrosa. Como la sandía, no sé cuánto programa sandía que tejimos el jueves, del programa de alimentos, estaba tan rica. Pero lo que Dios hizo era muchísimo más sabroso, hermanos. ¿Se imaginan todo lo que ellos tenían? Usted no tenía que trabajar, todo su trabajo era este. Qué cansancio, ¿no? Ay, está tomando plata, hermanos. Ah, qué cansancio. Ese era todo su trabajo, que ellos trabajaban. Me imagino que trabajaban también la basura en su lugar, etc. Pero la economía estaba bendecida. Y le dio conmigo bendecida. Todos hemos tenido momentos así en que está bendecido todo, todos los días están pagados, traemos dinero en la bolsa, y le podemos decir a la familia, vamos a restaurar, nos vamos a dar una elegancia esta noche. ¿Cuántos han dado una elegancia de las nueve veces en su vida, hermanos? No mientan, si yo hay algunos que los veo que no salen de la elegancia la onda en la crisis. Todos sabemos qué hermoso es cuando está la bendición de Dios. La economía de Dios era preciosa, era bendecida. Estaban en un mundo excelente bendecido. Pero, el problema es, cuando Dios te dice, mira, te voy a bendecir, y aquí está para que la bendición te dure. Cuando usted compró un carro y le dieron el manual, y le dijeron, este carro le va a durar cien años, cámbiele el aceite cada tres mil millas.